¡Suscríbete! 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 Cain, una cosa más, amigo. ¿Te acuerdas de la chica del Sector 0, Troy? Bueno, sí. Sí. Hablé con ella cuando restauré las comunicaciones por radio. Deberías hablar con ella cuando llegues. Sí. Buena idea. Gracias, Brecken. Cuídate. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Es hora de esconderse muchachos. Busquen un refugio para pasar la noche. Manténganse a salvo y hasta mañana. Busquen un refugio para pasar la noche. 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Aquí hay un tipo que dice que le cortó la mano a Rice. Craig. Sí, eso dijo. ¿En serio? ¿Estás seguro? Ajá, sí. Entendido. Ven aquí. Te llevaremos al otro lado. ¿Cuándo? Ahora mismo. ¿Qué hay del pago? Lo que le hiciste a Rice es más que suficiente pago para nosotros. Ve al túnel derrumbado que llevaba la ciudad vieja. Llama a la puerta que conduce a las alcantarillas. Alguien se ocupará de ti. Lo haré. Gracias. No, cuate. Gracias a ti.